El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó la suspensión temporal de la emisión de autorizaciones de viaje para nuevos beneficiarios del programa de parol humanitario para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos debido a casos de fraude identificados en algunas solicitudes. Pero, ¿qué significa esto y qué consecuencias tiene? Definitivamente se va a dar un retraso, y un retraso bastante considerable. Como hemos escuchado, hay demasiados indicios de fraude en varios aspectos. Los más notables son aquellos del aspecto económico, del apoyo financiero, pero más allá están tratando también de determinar la velocidad de números de seguro social y otros. Autoridades migratorias aseguraron que la suspensión ocurre mientras lleva a cabo una revisión de las solicitudes de apoyo o de patrocinio que necesitan las personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití para ser elegibles al programa. Me está generando muchísima ansiedad porque es el hecho de no saber qué hacer, no saber cómo avanzar en mi vida porque no se sabe el día de mañana qué es lo que puede suceder. Al identificarse un caso de fraude, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, tiene la labor de investigar y litigar los casos correspondientes, así como remitir los casos penales al Departamento de Justicia. Aunque no se conoce específicamente qué tipo de fraude estaría investigando el DHS, los expertos detallan que mentir para obtener un beneficio de inmigración es un delito, según la ley federal. Algunas de las consecuencias de cometer fraude en un proceso migratorio pueden incluir la inadmisión a Estados Unidos, la expulsión, multas o cárcel. Este error o estas evidencias de solicitudes fraudulentas no tienen nada que ver con las personas migrantes que llegan. Las personas que llegan son revisadas claramente y de muchas maneras. Entonces pienso que en realidad sería un retraso temporal que pueda ser un poco más tardado el tiempo para que personas ingresen. Para los detractores del programa, esto podría poner en tela de juicio la integridad del parol humanitario, mientras otros activistas aseguran que esto podría no tener un impacto profundo en el sistema migratorio. Hasta junio de este año, unos 494.799 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos habían entrado a Estados Unidos bajo este programa. Salome Ramírez, Voz de América, Washington.